Un paquete con droga fue localizado en un avión charter procedente de Miami. Es un aeropuerto internacional Monseñor Oscar Anulfo Romero. Según la fiscalía, el paquete de cocaína fue encontrado por empleados del aeropuerto, quienes realizaban una inspección de rutina al avión. La droga estaba en el compartimiento del equipaje. Hasta el momento no se reporta capturas.